MÚSICA MÚSICA Agradecer a IMS por esta experiencia acá en Israel, súper inspirador, esta visión de innovación, de mejorarse constantemente y todos estos relatos de cómo con tan poco se puede hacer tanto, la verdad que es algo que deberíamos trasladar a nuestras empresas, a nuestras vidas y la verdad que me llevo un montón de aprendizajes y ojalá podamos llevar un poquito de todo esto hacia allá porque la verdad que fue una experiencia única e inolvidable, así que eternamente agradecido. Es un cambio de vida en que estamos viviendo nosotros como personas más allá, digamos, de nuestro rol laboral. Ha sido una experiencia única y le doy gracias al equipo de IMS por todo el trabajo que hay atrás de esta semana. Este evento, por mucho ha sido de los mejores en los que he participado en mi vida, ha sido alucinante porque desde el tema de innovación, de cultura, de genética, hemos aprendido lo inimaginable que alguien nos lo describió como para ser un buen ser humano, tienes que salirte de ti, de tu comunidad, de tu país y trascender hacia algo que realmente impacte al mundo. Ha sido impresionante, muchísimas gracias de conocerte. Esta experiencia es increíble. Tengo experimentado otras experiencias como esta en el pasado, como la similidad en Stanford. Este evento viene con un paquete de historias, sitios históricos y tecnología de cutting-edge, así que es el lugar perfecto para hablar sobre innovación y conocer a la gente y engañar con todos los que están aquí. Es una gran experiencia. Hemos tenido este viaje increíble, impresionante, donde no solamente hemos visto todo el tema de el Start-Up Nation, que es Israel, y hemos aprendido que el recurso más importante que el hombre tiene es el brain power, no tanto los recursos naturales, no tanto sino esa capacidad de innovar, esa capacidad de pensar en soluciones que brinden lo mejor para la humanidad. Pues no tiene palabras y gracias a IMS, son los máximos. Si no fui solamente en mi área específica de trabajo, pero en realidad abrí la mente y dejar un mundo de opciones para ser trabajadas. Yo recomiendo bastante este Executive Class para que usted sea conectado y claro, todo este grupo acá, con certeza va a salir, va a cerrar el sábado con otra visión y otro modelo de vida. Yo encontré este viaje, el más increíble que he hecho en mi vida. Fue realmente increíble, conocer increíbles personas y conocer mucho acerca de la Nación de Start-Up y todas las innovaciones y todas las startups que tienen aquí, y me siento muy emocionada y muy feliz de estar aquí.